En este tiempo final, queridos amigos, queridas amigas, están corriendo ríos de tinta de lo que son las dos simientes. La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Han corrido de un tiempo a esta parte, yo diría que de hace, no sé, 8 o 9 años. Y esta predicación no tiene religión, es decir, que incluso el cristianismo la tocó. Y por ende, también la tocó el mesianismo y también el judaísmo. Desde siempre. Pero, pues realmente olvidan algo respecto a estas dos simientes, ¿no? Porque siempre se ha achacado que es un linaje, un linaje sanguíneo. Y no han tenido en cuenta que ahí interviene una epigenética. Una genética que se modifica desde el plano conductual. No desde el plano genético, sino desde el plano conductual del comportamiento humano. Y sin ahondar en los protagonistas de las dos simientes y lo que es una y lo que es otra, lo que vamos a esbozar hoy es simplemente el motivo de la enemistad entre esas dos simientes. Y esto versa en Bereshit, Génesis 3, 15, que aquí le habla a la serpiente, el bendito sea, y le dice así. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Y este, el linaje de la mujer, te aplastará la cabeza y tú le acecharás al talón. Bueno, esto tiene una profundidad realmente inusitada. Pero vamos a entrar en el porqué, si esas simientes son distintas, y una es la simiente de la mujer, por ende de la humanidad, y otra es la simiente de la serpiente, por ende de los caídos, ¿Por qué, sin embargo, hay una comunión? ¿Por qué, sin embargo, hay tanta gente, y especialmente tanta juventud en este tiempo final, aficionado a la música estridente, satánica, heavy, por ejemplo? ¿Cómo hay tanta gente que practica la ouija? ¿Qué me dicen de la ouija? Ahora, es raro el joven que no haya tenido contacto con la ouija, que es con hablar con los espíritus inmundos, que se manifiestan como si fueran muertos. Bueno, pues, esto ha sido realmente, se han averronchado a eso la juventud, de una manera terrible, se han aficionado a eso de una manera terrible, toda la juventud. Ya digo, es raro el joven, de 20 años a esta parte, que no ha practicado eso. Por no decir, participar del deicidio, de lo que viene siendo el, por ejemplo, comentar a todos los creyentes en YouTube, comentar de que si Dios no existe, de que si Dios está muerto, de que eso es un deicidio manifiesto, se ponen en el lado oscuro, en el lado oscuro del padre de aquel en la guerra de las galaxias, que se dice mucho, también, en toda esa mitomanía nueva, mitología nueva. ¿Son aficionados a las pelis de terror? Por supuesto, japonesas, orientales, occidentales, son muy aficionados a las películas de terror. ¿Son fans de asesinos? ¿Le envían cartas a asesinos en serie, sobre todo también mujeres? ¿Dónde está la enemistad? Entre la simiente humana y la simiente de los caídos. ¿Cuál es la línea que los separa? Pues, como digo, es una línea conductual, una línea de conducta. ¿Qué me dicen de los abusadores del aula? Los típicos abusadores, los que practican bullying, esos se ponen también de parte del abusador, y ¿quién es el que abusa? ¿Quién es el que abusa por antonomasia? Pues, es el diablo. Porque se aprovecha de que no tiene cuerpo para camuflarse. ¿Qué me dicen de los perfiles que se ponen en la juventud, de sus perfiles en las diferentes redes, que son perfiles de monstruos? ¿Y qué me dicen también de que son fans, no solamente de poner monstruos en sus perfiles, sino que además son fans del gore? ¿Sabes lo que es gore? Pues gore son películas fetichistas en las que se derrama sangre. Son fans del gore. Le gusta el derramamiento de sangre verlo. Y hay otros más metidos en lo que son las películas Snoop, por ejemplo, que son asesinatos reales, en tiempo real, y comercian con eso. Entonces, por no hablar de los potenciales pederastas, que saben que quien practica esto se pone del lado del adversario, del enemigo, del diablo, ¿no? Entonces, ¿por qué hay esa enemistad? O sea, ¿por qué pone enemistad del ojín si realmente no iba a haber esa enemistad, y menos en este tiempo final? ¿Por qué está siendo así? ¿Por qué está siendo que ahora son amigos de las tinieblas? Pues porque pertenecen a las tinieblas. La señal inequívoca de que la simiente de la mujer iba a ser diferente a la simiente de la serpiente es que iba a haber enemistad. En el momento de que esa enemistad desaparece, es sintomático y no tiene pérdida de que si lo que tienes es amistad, en lugar de enemistad, con todo lo que viene de la serpiente, es porque eres una víbora. Y esa epigenética, que te ha modificado conductualmente, tu conducta mediante todos esos medios de comunicación, en esas filmografías, y toda esa maldad organizada, sobre todo en las películas, y también en los referentes culturales satánicos, pues tienes que tener amistad. Entonces se han dejado conducir de tal manera que son amigos de la oscuridad. y eso les identifica como parte de esa simiente. Por lo cual, nosotros, los escogidos, nosotros, los que hemos sido llamados fuera de todo esto, pues sí tenemos enemistad, tenemos enemistad contra toda esta serie de perversiones. Pero somos nosotros. ¿Por qué? Porque en nosotros actúa la promesa de Elohim de que pondré enemistad entre esas dos simientes. Si eres amigo de la oscuridad, si eres amigo de todo este organigrama caído, es porque no eres simiente de la mujer, y por ende, no le vas a pisar la cabeza a nadie, sino que al revés, te van a pisar la cabeza a ti porque eres simiente de la serpiente. Y hasta aquí, así, refrendamos esta breve reflexión. Shalom a todos, quédense en shalom, besos y abrazos para todos y todas.